Diálogo con Autores A continuación, compartiremos una breve reseña de nuestra invitada del día de hoy Doctora en Ciencias Administrativas, Magíster en Planificación Turística y Licenciada en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras Es docente titular de la Universidad Técnica de Machala, impartiendo las Cátedras de Turismo y Sostenibilidad, Planificación Turística y Legislación Turística y Ambiental en la carrera de Turismo Con experiencia en el ejercicio de la docencia universitaria y en el campo de la investigación científica, en área de turismo y servicios turísticos Además, en calidad de capacitadora y también ejercicio profesional en el área hotelera Doctora, en su faceta como escritora de libro académico, ¿qué es lo más satisfactorio? Bueno, hola Kevin, muchas gracias por la invitación Difícil pregunta, quizás poder definir cuál es el grado de satisfacción alcanzado en función a la producción científica Pero centrándome básicamente en lo que hace referencia al libro como tal Creo que con ello viene un sinnúmero de sensaciones en función al haberlo alcanzado Bueno, en este sentido fue quizás mi primera obra o fue mi primera obra que publiqué aquí en Editoriales Utmach Fue un libro en donde aparte de toda esa gana, esa energía y ese anhelo de dar quizás un salto y poderlo plasmar ya en una obra Fue todo el ejercicio, el acompañamiento de haberlo realizado, el apoyo que recibí para poder poner un sueño en realidad Porque para mí era un sueño y un reto personal el poder crear una obra Y en este sentido también fue el hacer esta obra con el propósito claro de poder llegar a mis estudiantes Porque es el texto base que yo utilizo en dos asignaturas Entonces fue yo creo que un proceso y una situación en el querer hacer algo, en el tener las ideas, en el tener quizás la experiencia Pero todavía no podía aterrizar en ponerlo en la práctica, en este caso en el documento Entonces para mí fue esa la satisfacción, el poderlo lograr y el que sea utilizado Hasta ahora por ejemplo el poderlo utilizar como texto base y poder también compartir mis experiencias y la investigación alcanzada con mis estudiantes En este caso como docente, ¿cómo impulsa para que sus estudiantes amen la investigación? Bueno, primero yo tengo dos asignaturas que tienen un enfoque, digámoslo, bastante reflexivo Ella es turismo y sostenibilidad que le invita al estudiante a poder analizar ese enfoque territorial Y ver qué es lo que está pasando en ese escenario y buscar posibles soluciones Y planificación que conlleva el ver esa realidad detectada o esa línea base o diagnóstico Y plantear posibles soluciones a esa realidad Entonces estas dos materias, aparte de que invitan a la reflexión, conlleva la investigación Porque ellos tienen que aprender a hacer una línea base, hacer un diagnóstico, hacer de pronto una zonificación y determinar potencialidades Entonces necesariamente el trabajo de campo está netamente ligada a la investigación Y de una u otra forma se van tomando temáticas transversales como desarrollo local, como sostenibilidad Como atención de pronto a problemas ambientales que aquejan al territorio, problemas de carácter social Entonces eso de una u otra forma despierta ese enfoque crítico, reflexivo e investigativo en el estudiante Entonces al final del proyecto o al final de la asignatura Cada uno de ellos, pues el producto final es un trabajo de investigación formativa Entonces por ahí podría decir que se van despertando ese papel o ese rol de investigador desde el enfoque de estudiantes Hacemos una pequeña pausa y continuamos con más de Diálogo con Autores Ansiedad en tiempos de COVID ¿Qué le causa? Pues la desinformación, la falta de saber Que les recomiendo como psicólogo, pues que acudan a fuentes oficiales, a su médico de confianza Este saber los va a empoderar y las va a hacer sentir más seguros y seguras De no ser así, incluso podrían acudir a alguna consulta psicológica Lo importante es que no se les quede en el cuerpo esa angustia Sino que la puedan poner en palabras, para así elaborarla Ya saben, esta ansiedad, esta angustia disminuye defensas y nos hace más propensos A sufrir alguna enfermedad o a contagiarnos de algún virus Mucha suerte Dirección de Investigación UDMACH Volvemos con más de Diálogo con Autores Doctora, en sus publicaciones con Editorial UDMACH En todo momento recibió retroalimentación del proceso editorial de su obra Sí, desde luego que sí Como le comentaba anteriormente Mi primera publicación científica la hice con Editorial Entonces, obviamente yo me estaba iniciando Dando mis primeros pasos Y con ello conllevaba un sinnúmero quizás de temores Un sinnúmero de dudas Y de cosas que pienso que por ser nueva necesitaba quizás un asesoramiento Y en ese sentido lo tuve todo el tiempo En el contexto, por ejemplo, de algún trámite, algún proceso Que debía ser en función a ello En sentido también hubo bastante coordinación En función al arbitraje sometido A la evaluación por pares ciegos A las recomendaciones que me hicieron evaluadores externos de mi publicación Entonces, todo ello ha ido fortaleciendo el proceso investigativo Entonces, considero yo que he ido creciendo poco a poco Y este crecimiento no ha sido individual Como Melisa nomás Sino también ha sido un crecimiento En donde la institución a través de sus diferentes departamentos En este caso editoriales Pues me ha apoyado en el sentido de darme las directrices La información, el proceso para seguir Para poder plasmar, ¿no? Para poder plasmar una obra Para poder transmitir Básicamente, pues en este caso Plasmar la realidad del artículo, del libro y demás Muchas gracias por compartir cada una de sus experiencias En este segmento Esperando también volvernos a reencontrar Y sobre todo dialogar más de sus experiencias Muchísimas gracias, seguro que sí Amigos y amigas, gracias por su atención No se olviden de seguir nuestras redes sociales De la Dirección de Investigación en Facebook Como Centro de Investigación En Instagram, investigación.utmach Y sobre todo el canal de YouTube De la Universidad Técnica de Machala Esto fue Dialogo con Autores Diálogo con Autores Dirección de Investigación Utmach